¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Lulu! ¡Hoy vamos a jugar con Tufín y su skate! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Guau! ¡Un skate color rosa! ¡Guau! ¡Eso es, Tufín! ¡Bien hecho! ¡Oh, oh! ¡Rosa! ¡Bien! ¡Sigamos! ¡Guau! ¡Un skate color marrón! ¡Sí! ¡Súper! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Y marrón! ¡Bien! ¡Continuemos! ¡Guau! ¡Un skate color negro! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Ay! ¡Guau! ¡Negro! ¡Bien! ¡Eres gracioso, Tufín! ¡Eres gracioso, Tufín! ¡Eres gracioso, Tufín!